José Gutiérrez ¿A dónde estará mi suerte? En que fondo de los mares En careca del desierto En que piedra del camino Mañana cuando me muera No quiero que andes llorando Solo te pido, chiquita Que de mi nunca te olvides Mañana cuando me muera No quiero que andes llorando Solo te pido, chiquita Que de mi nunca te olvides Anoche viente mis sueños Al campo santo me llevaba Solo una mujer lloraba Esa sería mi madre Anoche viente mis sueños Al campo santo me llevaba Solo una mujer lloraba Esa sería mi madre Hay querer, querer, hay amar, amar Trabajo había sido querer y olvidar Hay querer, querer, hay amar, amar Trabajo había sido querer y olvidar Y nos vamos a la zona más grande Y nos vamos a la zona más grande De la provincia de Yaudios Piña, Mariano, Asandero, Chocos y Huancaster, querido Eso sí Y siempre Con Aucamá Record Así se baila Con el polifacético José Gutiérrez Con Aucamá Record Con Aucamá Record